Al menos 250 transportistas de carga se encuentran varados en Honduras debido al severo impacto del huracán ETA en esa nación. La atención en los puertos está momentáneamente suspendida. Este documento que tenemos aquí es un documento de la Empresa Portuaria Nacional de Honduras, con la aduana de Honduras, y Coperco, que es el SINAPREC en Nicaragua. Esto lo que están diciendo es que suspenden, ¿verdad?, el ingreso de todos los buques y todos los contenedores que lleguen a Puerto Cortés. Y desde el día lunes, que se suponía que el martes específicamente entraba el fenómeno, desde el día martes que empezó a llevar en Honduras, la Empresa Portuaria suspendió las labores. En este momento tenemos un incidente más que está entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, en un lugar que le conocen como La Pimienta, pertenece al municipio de Villanueva, en Honduras. Ahí hay tres kilómetros donde la carretera está inundada y no hay circulación ni de vehículos pequeños ni grandes. Ahorita no hay tránsito entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Está cancelado para mientras, a ver qué pasa, está perdida la carretera en este momento. No sabemos si hay daño en la carretera, pero si hay problemas serios, nos enviaron un video donde andan lanchas a la orilla de la carretera sacando algunas personas que obviamente parece que son damnificadas, que están sacando del lugar donde se ha inundado. Eso creo que debe ser una situación de alerta para que todos los exportadores de Nicaragua en este momento no estén enviando mercancías porque no van a pasar esa zona. Nosotros ahí tenemos camiones ya parados por esa circunstancia. Ya nos enviaron video los conductores que están parados porque no hay pasada en la zona. Las autoridades de Costa Rica y de Honduras tienen cerrado el paso para todos los medios de transporte, incluso para vehículos livianos. En el caso de Nicaragua, Altamirano no reporta afectaciones con el tránsito de los camiones. Únicamente se tomaron acciones de prevención para evitar la circulación por el Caribe nicaragüense. Miren, nosotros donde tuvimos cerrado la circulación de medios, obviamente era en la costa atlántica para Puerto Cortés. Todos los camiones que viajaban por la zona se orientó a que los que podían viajar, pudieran viajar con carga hasta Río Blanco, Nicaragua. Ya Rosita, Ciuna, ya era una zona muy peligrosa. Que a estas alturas ya están viajando los camiones porque ya en este momento la zona está un poco más cómoda. Sin embargo, eso empezó hasta el día de ayer. No ha sido posible todavía ingresar hasta Puerto Cabeza. Ustedes saben que hubieron algunas situaciones difíciles, pero sí ya los camiones están en condiciones para poder viajar a las zonas donde habían sido afectadas. Marcos Medina, Noticias 12.